Pero escuchame, pará, yo la escuché a Gabriela Cerruti al aire preguntando que qué le pasaba a Ivancito y demás y patatín patatán no sé qué jugada están haciendo, Cani, pero me quieren limpiar y están jugando feo el chabón le pone el fin de la metáfora que es el capítulo último de la revista mía del 90 y pico, boludo la metáfora que la noche le regaló a la luna, el último capítulo se llama el fin de la metáfora y nuevo encuentro utiliza una luna como logo y demás, no quiero empezar todo de vuelta a discutir lo que te quiero es... eso de la luna es verdad, si, 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 ya lo sé, si yo venía, porque usaba la luna como el símbolo del comunismo pero al socialismo, si, que pasó con María, yo que te dije que me iban a hacer, que, que te hicieron me manda un mensaje diciendo, podés ir a Grigoyen a llevar boletas bueno, dije, voy a leer, a buscar boletas, viste, y vengo en un taxi hablo con feo por facebook y me dice, no, JG tienes que ir a luna como el luna, si, me dice, hacer boletas como ayer no, pero María me dijo, no, María es una mentirosa, me dijo ahora dejá de leer, así que te llame escucha mira, mami, dice, no, lo que pasa es que me dijeron y digo, lleno luna le dije, mira, es que por teléfono, ¿vos la escuchan? si le dije, el boludo va, pero ¿cuándo va a haber laburo para el boludo? no, hay que esperar después la selección mira, yo le convení a Alonso con la secretaria del partido y dice que después del 26 va a haber laburo bueno, mira, te digo una cosa, quiero que me escuchen a todo el que sea amistad mía de infancia, que sea testigo de cualquier cosa que cree o lo van a querer comprar, para que diga lo contrario, lo van a limpiar te dije, lo vi a Gabriel casi con los ojos llorosos se acordó de cuando yo salte por él, había 15 monos ahí es difícil no acordarse de algo así y si lo conoces a Pinto, sabés no sé, pero lo pueden estar amenazando con el hijo no sé cuál es la joda lo pueden estar amenazando con el hijo no sé cuál es la joda gracias por haberlo sin audio gracias por ver más gracias por ver más